Ha tenido la más clara Banffin en el primer tiempo. Vale la pena recordar aquella de Gigliotti mano a mano con Lucchetti más resuelta para nuestro entender del centro delantero de San Lorenzo. Ortigosa. Le aliendo mete la gente de San Lorenzo, Nacho Berrug. Sí, estaba mirando atentamente a Sal porque pide constantemente que se jueguen con los mediocampistas externos. Luna pudo dominar Gigliotti tras el centro de Bazán. Salgueiro llega. El rechazo terminó siendo detalle a Fico. Insiste San Lorenzo. Parece que el aliento de su gente lo termina poniendo a San Lorenzo en posición ofensiva queriéndose no llevar por delante a Banffin. Va con la mandada de Bazán. No puede progresar. Pelota que lleva al lateral. Está bueno lo del aliento de la gente de San Lorenzo. Intentando llevar de esta forma para adelante al equipo. A veces la impaciencia, la falta de tolerancia hace que lo que intentan los jugadores dentro del campo de juego sea aún más acelerado. Es la fuerza del ciclón. Es la fuerza de Boedo la que mete aliento. En el bajo Flores. Y Baluna va. Lo dejó en el camino de Tagliafico. Se lo muestra Salgueiro. En el área ya está Gigliotti. Salgueiro. La sigue teniendo Salgueiro. Combinó con Kalinsky. Buen anticipo de Quintero. Se la termina llevando. Bustamante va a la contra de Banff. Se va como...